Y arrancó con todo la temporada 2012 de la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Con todo, estamos ahí muy ansiosos, tenemos demasiados proyectos, por suerte están todos planificados. Y bueno, ahora este sábado 28 de enero comienzo con mi primer curso internacional. Te digo internacional porque vienen algunos amigos de Brasil a compartir este curso, gente de Santa Fe también. Y bueno, voy a editar un curso y voy a tomar... ¿Y eso dónde se va a realizar, perdón? En Empedrado, en el Club Apolo de Empedrado, acá muy cerquita, 60 kilómetros. ¿Y en qué va a consistir el curso? Bueno, el curso es capacitación técnica y que tiene que ver con toda la faceta de taekwondo, principalmente la deportiva, porque la faz deportiva es la que la apuntamos con todo a principio de año, pues se vienen los primeros torneos. Y también un poco de defensa personal y al final del curso, un examen de graduaciones para alumnos exclusivamente de la filial de Empedrado. ¿Empezaron temprano con los exámenes o es culminar un poco algo que ha quedado pendiente? Y son gente de la filial de Empedrado exclusivamente que nos rindieron en diciembre en los últimos exámenes y que pospusieron sus exámenes para poder rendir ahora en enero y aprovechar este curso y hacer todo junto. Inicio auspicioso entonces. Sí, más que auspicioso y te auguro que vamos a tener muchísimo trabajo con el taekwondo durante el año y tengo algunas perlitas, algunas novedades, algunas primicias para el próximo programa. Gracias, profe. A ustedes, muy amables. Gracias. Gracias.